Bueno y aquí estamos en un nuevo capítulo con el Junior de Barranquilla en el modo carrera y su visita a El Palo Grande en el estadio del Once Caldas de Manizales. Sería la fecha número 15, Junior en busca de los tres puntos para seguir sumando y para seguir con la ilusión de clasificar a los ocho mejores de Colombia en este momento. Bueno y después de los actos de protocolo iniciaron las acciones. Y al minuto 2 Junior de Barranquilla y su primer ataque. Moreno habilitando a Cariaco González y de esta manera el equipo tiburón se iba un gol por cero arriba. Arrancó con todo Junior y ya lo estaba ganando. Buen pase, buena habilitación de Didier Moreno filtrado a Cariaco González quien define. Con el pie derecho y de esta manera Junior lo ganaba. Esta era la ilusión para la hinchada de Barranquillera. Bueno el partido apenas iniciaba así que atacamos en Caldas. Minuto 9 la respuesta del equipo de Manizales. Y en este rebote le quedó a Dayro Moreno y se empató el partido. Una mala acción de la defensa Barranquillera. Dejaron el balón suelto en el área. El arquero y el defensor no se hablaron. Y Dayro Moreno solo tuvo que empujarlo. Uno a uno iba al partido. Y seguía atacando el once. Minuto 23. Y esta la salva increíble Mele. Era el segundo del once Caldas. Aquí está la repetición. Vendría la respuesta por parte de Junior. Minuto 29 la tuvo enamorada. Pero el arquero la mandó al tiro de esquina. Pero cerca en esta jugada Junior de irse por delante en el marcador. Buen rebate pero mejor la atajada del arquero. Se terminaba el primer tiempo. Yonse Caldas a el ataque. De esta manera se iba adelante. Dos goles por uno. En medio de Airon del Valle. Se durmió la defensa de Junior. Filtraron un balón. Y solo llegó del Valle. Parte izquierda. Y solo tuvo que empujarla. Nada que hacer para Santiago Mele. Antes de terminarse el partido. Tuvo destacar los vacas. Era el empate. Pero estaba en fuera de lugar. La repetición observarán que cuando Cariaco filtra el balón. Caicedo filtra el balón. Está adelantado Carlos Baca. Y ese ha sido un buen resultado. Y unos dos por dos. El descanso. Se terminó el primer tiempo. Ahí hay Junior. Dos goles por uno. Le ha dado vuelta el once Caldas. Y nos iríamos a las acciones del segundo tiempo. Minuto 57. Balón para Carlos Baca. Y empezando el segundo tiempo. Junior lo empataba. El de Puerto Colombia. Con pierda izquierda. La pierda menos hábil. En este caso. Le daba el empate al partido. Tiro libre peligroso. Y aquí casi que un secalda se va adelante. En la repetición observamos que Santiago Mele alcanzó a tocarla. Y le envió el tiro de esquina. Se terminaba el partido. Tiro de esquina para Junior. Y aquí la tuvo Estupiñán. Junior de Barranquilla estuvo para llevarse los tres puntos. Quedó mano a mano con el arquero. Pero no pudo definir. El arquero le achicó el arco. Y de esta manera Junior de Barranquilla se iba a casa con un punto. Al menos no perdimos. Pero la intención era traernos los tres puntos. Se va a revivir la gran final anterior del fútbol colombiano. Se vendrá el independiente Medellín. Así que no te puedes perder el próximo partido. Junior se encuentra en la posición número 9. Y esperamos ganar en casa para ingresar a los 8. ¡Gracias!